Mañana ya no sé si estoy Por eso quiero lo mío pa' hoy No hay tiempo que perder Hay demasiado que hacer Estamos matando Y si en la calle le envidia no me la dio Yo vivo en guerra y en el llamo de los océanos A nadie le temo porque si ando con Dios Sigan tratando, tratando ¿Y quién te dijo a ti que yo le iba a bajar? ¿Acaso ustedes tienen retraso mental? Desde que comencé nunca he querido parar He visto muchos que le meten y no les queda igual Yo no fronteo pero a veces le ronco He visto y otras veces me monto A mí la calle no me dice quién yo soy Yo soy el que la parto A donde quiera que voy No se los mamo a ninguno y a otros Ni los respeto Desde el Buda Family Y cantó con gueto Hablan claro O se la dejo caer Mejor no se equivoquen Estoy puesto pa' lo que es Yo no le temo a ninguno Tampoco los idolatros La traigo como es pa' los chamacos Yo vengo haciendo esto desde el 9-4 Desde que se graba pa' que hacer Y se mezclaba en platos Mañana yo no sé si estoy Por eso quiero lo mío pa' hoy No hay tiempo que perder Hay demasiado que hacer Estamos matando Y si en la calle En la envidia no me la dio Yo vivo en guerra Y en el llamo en los oceano A nadie le temo Porque siempre ando con Dios Sigan tratando La calle me bendijo No me importa lo que aquel o el otro dijo Ando con él Aunque de boda Ya no esté en los crucifijos En la mía me fijo Por eso los tengo de hijo En este imperio Todos los personajes Se quedan omitidos Cada vez que mi vida Cobra sentido Hago que Dios borre Todo lo malo Que existí en mi camino Dicen que he perdido el tiempo Que han sido malos momentos Me tratan de quitar De este juego Y sigo adentro Por eso en esto No me voy a dejar Veinte años Y todavía no me piendo quitar Tú no sabías Que llorí morta Esto no para Y a lo falso Aquí se le borra la cara Por eso en esto No me voy a dejar Veinte años Y todavía no me piendo quitar Tú no sabías Que llorí morta Esto no para Y a lo falso Aquí se le borra la cara Mañana ya no sé si estoy Por eso quiero lo mío Pa' hoy No hay tiempo que perder Hay demasiado que hacer Estamos matando Y si en la calle La envidia no me la dio Yo vivo en guerra Y en ella me lo joseando A nadie le tema Porque siempre ando con Dios Sigan tratando Tratando Yeah Esto fue Gastán Gueto Welcome back Yeah Clash Empire Mendo Yeah This is Lelo Gastán Gueto Mendo Welcome back 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 Gracias por ver el video.